Hace dos años, cuando yo llegó el programa CISAL en el 2015, encontramos unas alcaldías lejanas de lo que era el relacionamiento institucional. Las encontrábamos lejos de la gobernación, las encontrábamos lejos de las instituciones de base del departamento, pero también las encontrábamos lejos de la actividad minera. Pues eso, sino que empezamos, gracias a la voluntad de CISAL, a construir con la empresa minera prácticas de buen relacionamiento, porque nos dieron la oportunidad de viajar hasta Canadá y donde yo particularmente como alcalde vi el relacionamiento de las comunidades con las empresas. Y eso es lo que nosotros hemos venido aplicando aquí, que debemos llevar prácticas de buen diálogo con nuestras empresas mineras y eso es lo que hoy hemos generado, una confianza mutua. Porque se ha mejorado un poco el relacionamiento entre el municipio y esas comunidades que anteriormente teníamos una serie de conflictos para poder llegar a ellos, poder entablar conversaciones y demás. Y debido a todo este proceso que hemos adelantado con el programa CISAL, aunque lo hemos hecho en un solo resguardo, ha sido replicado en los tres resguardos que tiene el municipio que hoy en día ellos son los que se acercan al municipio. La mesa surge como un medio para satisfacer una necesidad, ya que el municipio de Manaure se encuentra en una crisis económica y social. Creo que fue creada con la intención de poder abrir un espacio de diálogo, comunicación, un espacio de convergencia de actores, pero también identificamos y dejamos claro para todos los participantes que no era un espacio para negociar, ni paros, ni disputas entre trabajadores, ni sindicatos, ni nada, sino simplemente un espacio de construcción de un nuevo Manaure. En Manaure generamos un espacio de gobernanza. Ese espacio de gobernanza se ve claro en el acercamiento que pudimos generar entre la alcaldía, las entidades de base del departamento de La Guajira y la comunidad. Manaure anteriormente era un municipio que no se tenía en cuenta a nivel departamental. Gracias al apoyo de CISAL y al alcalde municipal se logró que Manaure fuera una pieza importante dentro de la Cámara de Comercio, dentro de Puerto Guajira, dentro del SENA. Hoy ya estamos implementando estrategias y planes que nos van a permitir vender un producto con un valor agregado. Hoy en día ya contamos, a raíz del trabajo que hemos hecho con CISAL, un plan de desarrollo económico ya elaborado. Esto tiene una particularidad que fueron estructurados netamente con la población, con todos los sectores que conforman la comunidad de Ato Nuevo, lo cual nos da una visión más clara de qué es lo que necesita la gente. La Cámara de Comercio de La Guajira ha estado presente y acompañando en la formulación del plan DEL. Son importantes porque le dan herramientas a los alcaldes o a las municipalidades para tener definidos los planes de acción que se van a llevar a cabo dentro de la localidad. Que el alcalde lo pueda adoptar mediante un acto administrativo, esto con el fin de generar una especie de política pública que permita que este plan sea a largo plazo, ya que lo tenemos destinado a 10 años. Al momento de adoptarlo mediante un acto administrativo, estamos obligando a las siguientes administraciones que le den continuidad para seguir generando desarrollo en nuestra comunidad. Creemos que ha sido un avance significativo porque se han podido detectar algunas falencias que teníamos dentro del municipio para no depender única y exclusivamente de la economía del Cerrejón y desarrollar las potencialidades de algunos gremios como el agrario, el tema también de las artesanas del municipio. Nos ha fortalecido hasta cierto punto que ya nosotros podemos tener un poder de decisión y tomar como esas iniciativas que sabemos que van a llegar a esos puntos y a esas necesidades concretas que la comunidad está necesitando en estos momentos. Otro de los programas que estamos trabajando con FCM CISAL es el Fondo CISAL, el cual se ha convertido en una herramienta de entrenamiento y de fortalecer capacidades locales en los emprendedores del municipio. La aplicación del fondo que ha sido un éxito porque logramos conocer un poco más el territorio ya que se presentaron una diversidad de iniciativas que muchas veces nosotros no nos llegamos a imaginar que las personas podrían tener toda esa mentalidad emprendedora. Hoy día hemos logrado a través de ese fondo generar esa mentalidad de empresarismo y no generar esa dependencia como tal que teníamos con la empresa minera que siempre estamos mentalizados en obtener un empleo y estar bajo el mando de otras personas y no generar nuestros propios ingresos. También ha servido que las personas han recibido capacitación a través en articulación con la Universidad de La Guajira, estas personas han creado su plan de negocio que bien sea no continúe en las demás etapas del fondo, les sirve para presentar su propuesta ante otros actores como el Departamento de la Prosperidad Social y demás. El proceso ha sido muy chévere porque he puesto en práctica lo que he aprendido y a su vez he corregido, he interactuado, he aprendido de otras personas. Me parece maravilloso esto de CISAL porque es una oportunidad que nos dan a las personas que lideramos, que tenemos un sueño, que deseamos cambiar esa mentalidad, que deseamos cambiar la forma de vida. CISAL